¿Qué es lo que se llama Arturo Romírez? ¿Qué es lo que se refirieron antes con los ejemplos de la compañía de seguros? Mejor los dedos por tuyo. Hola, buenas tardes. Pero este es el horario difícil, ¿no? Siempre después del almuerzo. Espero que no se me duerman mucho. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a ver es la parte acelerando procesos del negocio y gestión de casos. Un poco, bueno, una agenda, algo de los puntos que voy a adoptar. Es MC. ¿Quién es MC? Seguramente muchos de ustedes no conocen a MC. Vamos a ver un par de láminas muy rápido sobre eso. La parte de procesos de negocio. Algunos de estos son donde se puede mejorar, digamos, esta parte. ¿Qué es case management? ¿Cómo se pueden mejorar procesos con esta parte? Estrategias que se pueden seguir para implementar esta cuestión. Algunos ejemplos de casos de negocio. Y algo que va a venir seguramente en el futuro. Esto de Big Data y procesos de negocio, ¿no? Por ahí un ejemplo de qué es eso que pudiera llegar en algunos años seguramente, ¿no? Que ahora están un poco de boga en Estados Unidos. Pero que seguramente va a llegar tarde o temprano a América Latina, ¿no? Muy bien. MC es una empresa que ya tiene varios años en el mercado. Desde el 79. Somos más de 49.000 empleados en el mundo. Y presencia en varios países. En 80 países y en algunos en América Latina, ¿no? MC muchas veces lo conocen por alguna de nuestras otras empresas leales, o hermanas, que es, por ejemplo, BienWeb. BienWeb es una de las empresas que seguramente por ahí se conocen de virtualización, han escuchado ese tema. Bueno, por ahí, ahí está eso, ¿no? MC más bien es conocido por la cuestión de almacenamiento. Normalmente la gente cuando piensa en MC dice, ah, bueno, es una empresa que se dedica a almacenamiento, a storage. Pero hay otras soluciones por ahí que tenemos en cuestión de backup, de data computing, que es un poco el tema este de Victara. La parte de seguridad, por ahí hay otra que se llama RCA. Por ahí he escuchado algunas cuestiones de eso. Y donde yo estoy es la parte de que se llama Information Intelligence Group. Es, digamos, que el área dentro de MC que se dedica a la parte de soluciones, donde hay software y todo este tipo de cuestiones. Entonces, nada más para que más o menos tengan un poco de idea de cómo está esto. Muy bien. Bueno, cuestiones de procesos del negocio. Aquí un poco la idea que quiero darles es que las implementaciones de la parte de BPM, básico, digamos, muy purista en un sentido de así, pueden tener algunos problemas, porque ahora hay que complementar con algunas otras cosas, que es precisamente la parte de esto de Case Management, ¿no? No quiere decir que esto, la base siempre tiene que ser esto de BPM, pero digamos que hay que llegar a un siguiente paso que es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos problemas, no necesariamente porque hayan implementado un BPM que haya sido mal, sino en general problemas. Por ejemplo, ahí hablan, ¿no? Retraso en ejecución de hipotecas, hasta 6 billones de dólares, cuestiones de esto de los bancos. Mucho de esto es porque se implementaban procesos, eran procesos donde no se tenían documentos. Entonces, a la hora de que el banco quiere reclamar una casa que no se le ha pagado, resulta que no están los documentos, no hay notario, no estaban los papeles, o eran falsos, o cuestiones de firmas falsificadas, porque no estamos complementando, digamos, en el proceso, alguna otra documentación o cuestiones que normalmente deben estar ahí, ¿no? Otro caso puede ser que, bueno, los procesos sean demasiado complejos o complicados, entonces en algunos puntos los podemos perder en ese sentido, ¿no? Ahí, básicamente, en los procesos no hay esa visibilidad, o no hay donde yo pueda rastrear por auditoría estas cuestiones, ¿no? O procesos que no están en realidad todos unidos, o no están bien diseñados, y no hay algunas cuestiones de regulación, ¿no? En este caso era, digamos, servicios médicos, que, bueno, la persona llega, le dan un servicio y tiene un seguro, y después esta institución va y reclama, digamos, el dinero. Pero al no tener los documentos, al no tener, digamos, el soporte que dice que es que sucedió ese evento, simple y sencillamente no se los pueden pagar, y aquí habla de que fue un monto hasta el 176 millones de dólares. Otro caso, en Inglaterra, 3 billones en errores por fraudes y beneficios. Ahí, básicamente, es instituciones de ayuda a la gente, donde, por ejemplo, si yo tengo alguna cuestión que, no sé, incapacidad, alguna cuestión así, el gobierno me da un dinero, y resulta que, bueno, hubo casos donde las personas que reclamaban incapacidades estaban haciendo deportes extremos y cuestiones de este tipo, y, pues, porque no hay algunas cuestiones de regulación, o no están integrados los sistemas. Entonces, digamos, hay errores humanos en algunos puntos, ¿no? Entonces, estos pueden ser errores de que hay procesos, pero como no hay una revisión, inclusive de algunas cuestiones documentales, puede ocasionar esto, ¿no? Independientemente si no tuviéramos estos casos tan extremos como eso, hay alguna, por ahí, un estudio que dice que de cada mil empleados ya están cerca de 2.5 millones de dólares por buscar información de mis procesos, ¿sí? Porque a lo mejor mi proceso no tiene la documentación. Si está instrumentado, se pensó todo, pero está aislado de la parte donde tengo que buscarlo. Entonces, mi proceso, mi sistema está ahí, pero ahora que quiero buscar un soporte, algo que me ayude a validar esto, resulta que no lo tengo a la mano, y se pierde, por ahí también dice, que entre 6 y 10 horas, o hasta un 25% de tiempo, buscando ese tipo de cuestiones, para completar una tarea y llegar al siguiente paso, ¿no? Cuando todo es digital, bueno, de alguna manera pudiera solventar esto, pero en algunos casos se sigue teniendo soportes físicos, ¿no? Ahí alguien preguntaba, bueno, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, ahí es donde entra esta parte de case management, ¿sí? Donde nos puede ayudar a esta parte. Bueno, primero, ¿qué es esto de case management? Básicamente es el tener formatos de comunicación, todo aquello que interactúa en estos procesos, ¿sí? En ese modelado, podemos tener a la mano disponibles para que sea parte integral, que sea un caso, ¿no? Una especie como de folder, una carpeta donde yo tengo toda esa comunicación, toda esa información, y la tenga accesada, ¿no? Ahora, muy importante que pueda ser auditada, ¿sí? Y que sea la parte de regulación, es algo que es bien importante, ¿no? Que no se nos puede olvidar, porque al final eso nos evita esos casos extremos de donde, como no se seguía esa regulación, esa revisión, bueno, pueden suceder cosas ahí, ¿no? Bueno, una manera de poder implementar esta parte es, bueno, yo tengo mis herramientas a favor de BPM y puedo ir complementando algunas de las otras tecnologías que se tienen para hacer esto. Pueden ser, por ejemplo, la parte de captura, ¿sí? Que de captura es básicamente herramientas de digitalización, implementar eso para agregarlo al proceso, colaboración es qué personas van a interactuar en estos procesos, cómo lo vamos a hacer que interactúen entre ellos, ¿sí? Inclusive puede ser alguien externo, una persona externa a la institución. El SM son básicamente los, el Enterprise Content Management, un repositorio de contenidos, de todos estos documentos, tengo toda esa información que va a ser parte de ese proceso, ¿no? Comunicación al cliente, esto es la salida, lo que va a generar de mi proceso, que va como resultado de esto, y otra vez un poco pensando siempre en el cliente, o en el proceso interno o externo, a ver una comunicación constante, mandar, ok, ya acabó un proceso, ¿qué es el resultado de este proceso, no? Y seguramente vamos a tener también integración por ahí con sistemas externos, ¿no? Entonces, si yo tengo ese BPM ahí y voy teniendo otros componentes, bueno, habrá que hacer una integración entre ellos, no es malo, puede ser una manera de iniciar esta parte de cuestión de qué es management o de gestión de casos, pero, bueno, puede haber también otras herramientas, hay algunas por ahí que incluyen toda esta parte, ¿no? Entonces, eso, otra vez, si el tema es, bueno, ¿cómo voy a acelerar esta parte de procesos? Bueno, a veces es más fácil tener una sola herramienta que me cubra varias de estas cosas, ¿no? Y poder ir tomando cada una de las que necesito para empezar a complementar esta parte del BPM, ¿no? Entonces, la idea es tener todas esas cuestiones que además me dé posibilidad de hacer esas aplicaciones donde yo pueda generar aplicaciones porque finalmente voy a interactuar con los usuarios y como mencionaron, inclusive hoy, formatos gráficos, tener formatos donde yo pueda capturar, en general, eso, cuestiones de portales, etc., ¿no? Mejores prácticas y finalmente también puede haber una parte de comunidad se refiere a qué otros usuarios interactúan con ese tipo de sistemas y que me puedan aportar también ideas a cómo están haciendo las costas, ¿no? Y otra vez, siempre bien importante la cuestión de cumplimientos, de regulación, cuestiones de seguridad, quién puede accesar estos documentos, quién puede hacer, agregar otras cosas a la parte del proceso en cuestiones documentales, auditoría, saber todo quien ha interactuado con esta parte, quién quiso buscar documentos, leerlos, quién modificó alguna cuestión, ¿no? Retención, algo bien importante, casi siempre por regulaciones, tenemos que guardar estos documentos durante 5 o 10 años, N años, ¿no? Entonces, eso también es bien importante que sea parte de todo esto. Y también, nuevamente, como por ahí también mencionaron, la parte de, por ejemplo, dashboards y KPIs, ¿no? O sea, tener indicadores de mi proceso, qué cuestiones están y qué se puede hacer para mejorarlos. Siete cosas que pueden ser, digamos, distinguirlas, aquí llamamos capacidades clave, que debemos considerar es, por ejemplo, la captura de información, otra vez yo decía, esto es digitalización, ¿sí? Poder tener estos documentos que son parte del proceso, si es que no pueden originarse electrónicamente, pudieran ser a través de formatos electrónicos y evitarnos el papel, ¿no? Pero muchas veces no se puede. Poder hacer esas aplicaciones para generar o para capturar información de manera electrónica, siempre bien importante y por eso hasta lo resalte aquí, la parte del business process management es como que el corazón, tenerlo en consideración para que, digamos, sea el orquestado de todo esto, ¿no? La administración de contenidos, donde vamos a guardar estos documentos, estos soportes a nuestros procesos, ¿sí? También la parte de regulaciones y retención, nuevamente, colaboración y comunicación al cliente, que básicamente es, ¿qué genero yo hacia él? ¿A qué genero cartas en estados de cuenta? ¿Genero contratos? ¿De mi proceso cuál es el resultado? Normalmente va hacia alguna otra persona, ¿no? Y estos pueden ser electrónicos o al final tengan que imprimir, bueno, es una parte de esto. Bueno, ¿cómo podría ser, digamos, idealmente el ya tener todo esto? Y vamos a poner un ejemplo de afiliación de nuevos clientes donde siempre debe haber algún objetivo que quiero, retener clientes y reducir costos, por ejemplo, ¿no? Si no tiene un propósito, una estrategia, toda esta parte no tiene razón de, digamos, implementarlo. Siempre debe haber algún objetivo y que después se pueda medir finalmente. Esa es la idea de estas partes del dashboard, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo tengo algunos elementos que son, que van a ser parte de este, digamos, de todo, en mi caso, es los procesos como tal, los datos que van de eso, el contenido, sus documentos, la colaboración que va a haber entre diferentes personas, políticas, ya sea del proceso, políticas en general de retención, políticas de quién puede accesar la información, todo eso parte, y obviamente las personas, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que vamos a considerar, pero al final es para tener un contexto del cliente, siempre centrado en ese sentido. Finalmente, es para esto. Ya sea un cliente interno o un cliente externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una, vamos a aplicar por un nuevo producto o servicio, una forma electrónica, a lo mejor la puedo bajar, la lleno y después la mando, se manda a la empresa y ahí está mi cliente, manda esa captura y ya tengo ahí mi formato y, bueno, tengo que considerar eso, ¿no? En algunos casos, dentro de este de manejo de formas, hay que considerar algunas cuestiones, ¿no? Que sean diseños simples, básicos para el usuario y que, bueno, al cliente sea, sea, digamos, una experiencia placentera, ¿no? El trabajar con estas herramientas, que no sea difícil. Una vez que llegue a nuestros sistemas, internamente, yo abro mi caso, empieza a entrar esa información, se le asigna, por lo internamente, a alguien que va a atender a este cliente, tenemos que hacer ciertas validaciones de la información, tendrá que haber algunas cuestiones ahí, ¿no? Bien importante poder seguir el proceso, tengo mi flujo, mi flujo, de qué va a pasar en diferentes personas o procesos, y todo tiene que poderse ser fácilmente visible, ¿no? Más adelante, puede haber comunicaciones, interacciones nuevas con este cliente en el proceso, se le solicitan más documentos, por ejemplo, entonces puede haber mensajes que se hacen por correo electrónico, a lo mejor la persona nos manda documentos físicos o cartas o cuestiones que se mandan, todo esto se va integrando a este caso y lo hemos tenido toda esa información. Más allá del proceso nada más datos, estamos hablando de otros tipos de documentos, por ejemplo, ahí nos manda información de un correo electrónico vía un fax o algún, llega una suposal donde se tiene que capturar esta información, se captura y nuevamente se ingresa a ese expediente o caso de este cliente, ¿no? Está el proceso como tal, se van siguiendo las etapas, importante saber dentro del proceso quiénes están interactuando, quiénes van a aprobar, quiénes están autorizando, todo ese tipo de etapas, tenerlas también, digamos, dentro de todo el caso porque forma parte de esto para evitar problemas, ¿no? Esos que vimos por ahí al inicio, mucho es por no tener toda esta imagen o de qué está sucediendo en este proceso. Y todo eso, obviamente, al final de mi proceso si todo sale bien y si es exitoso, habrá una respuesta para el cliente que también se integra y ahí se le puede dar si en el caso de que se acepta un paquete de bienvenida, ¿no? Pues se genera automáticamente un contrato, brochures, un correo electrónico, se le manda por correo físico, bienvenido, todo este tipo de cuestiones y todo eso sigue siendo parte de ese caso de este cliente, ¿no? Al final, todo este expediente se tiene que resguardar a lo mejor por algunos años, 5 o 10, depende de lo que sea la regulación dependiendo de lo que sean los documentos y finalmente esto lo que nos va a dar es una vista de 360 grados de clientes, básicamente toda la idea de lo que se hizo en ese proceso en específico, ¿no? No nada más, digamos, datos, sino todo en general. Y obviamente esto, bueno, al juntarlo a todos nuestros clientes, los que teníamos toda esa información, vamos a ir generando estos dashboards o tableros de control que me van a dar métricas como el proceso, qué tan rápido es, si en algún punto se está atorando, si tengo que mejorarlo en alguna parte, bueno, ahí puedo con esas métricas saber qué tanto o en dónde puedo mejorar mejor en un área, tenemos que reforzar algunas cuestiones para esto, ¿no? Muy bien, bueno, eso finalmente es, digamos, como el que haga su ideal, ¿cómo podemos empezar o qué estrategias se pueden seguir para empezar a implementar eso? Siempre finalmente tiene que haber un propósito de hacer eso. Bueno, puede haber varias cuestiones, varios pretextos que quieren llamarle para empezar a implementar esto, puede ser por regulaciones, a lo mejor no están o no se están cumpliendo al 100%, no se tiene la vista de todo lo que está sucediendo dentro de los procesos, puede ser una apegarnos a regulaciones nuevas o existentes que van cambiando siempre, puede ser una conciencia ecológica, evitar el papel, ese paper, automatizar procesos, ser el Green IT, o sea, tener esa conciencia ecológica finalmente es un objetivo de mercadeo para promocionar a la empresa inclusive, a la institución. Integrar a otros sistemas o dar servicios finalmente a usuarios, adaptarnos a nuevas tecnologías, a nuevos dispositivos que no estamos accesando, móvil, estable, todo esto, nuestras tecnologías tienen normalmente la funcionalidad de poderse integrar con esto y hacer eso, con sistemas de datos. El enfoque que yo decía ahí del cliente, tener todo el perfil completo de él y una de las opciones que también nos puede ayudar a hacer esto más rápido, finalmente estamos hablando, ¿cómo lo hago más rápido? Utilizar nubes privadas, puede ser, públicas. Y un poco hablando de eso de la nube, ¿qué es eso? Es básicamente tener un sistema que ya está disponible, rápido, pronto, no tengo que empezar a hacer de cero las cosas y no puedo dar eso. ¿qué tan bueno o no pudiera ser implementar estas partes de case management o BPM en general en cuestiones de la nube? Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con control de datos y propiedades. Esto es básicamente información, va a recibir en algún sistema de alguien, un tercero normalmente, los datos pueden estar en el país o no, cuestiones depende de qué infraestructura vayan en algunos lugares. Es la cuestión de seguridad siempre de quién maneja esa información, etc. Dependencia de terceros, finalmente mis datos y mis sistemas están con alguien más. Pero tiene estas partes, digamos, también muy interesantes porque nos ayuda a acelerar o implementar esto y alzar, digamos, como que prehecho el tener toda esta tecnología mucho más rápido. Sin esto, más capacidad de cómputo ya está disponible porque finalmente está en un hosting externo y voy a reducir algunas cargas operativas porque no es mi personal el que hace toda esta parte, ¿no? Y por eso se tienen ciertas ventajas. Es inicio rápido, la tecnología ya está lista, no necesito tener servidores, comprarlos, revisarlos, etc. Hay tecnologías que ya están listas y prontas para utilizarse. Hay gente que maneja estos sistemas, se puede, digamos, upgrade, upgrade, todo esto, pues lo maneja bien porque es un servicio. La parte de recuperación de desastres también. La parte de instalación, pues no hay nada porque está todo, digamos, listo ya para usarse. Puede haber muchas cuestiones de seguridad que se pueden manejar para no perder tiempo también en esta cuestión. La cuestión está de arquitectura funcionada de portabilidad. Básicamente es que también existen los modelos de nube privada. Yo puedo tener en mi institución, empresa, esta infraestructura, digamos, como que lista, donde la monto y está, la instalo y básicamente puedo utilizarla, ¿no? Inclusive hay hay tecnologías donde se puede mover de un side a otro, dependiendo por la tecnología, el ancho de banda y todo esto, se puede mover o ser portable en ese sentido estos esquemas. Entonces es una manera de acelerar o de hacer más rápido estas implementaciones. Ahora, casos de negocio. Ejemplos de algunas cuestiones que se fueron implementando de esta parte. Ahí está Grupo Nacional Provincial, es una aseguradora en México, que tiene muchos años. Hay algo muy interesante que está en la parte por aquí en medio, que se puede ver en las páginas web, dice 1 en 4 en 5, que esto es ser el número 1 en 4 cosas en los próximos 5 años, ¿no? Es ponerse en una estrategia algo, ¿no? Y si se fijan un poco es relacionado, Quiero ser muy rentable, quiero dar mejor servicio al cliente, quiero ser más eficiente operativamente, y algo importante que a veces nos olvida, ¿no? Quiero atraer y retener a las personas más talentosas en la institución. Finalmente, también la gente interna es importante, no más el cliente. Entonces, digo, todo va relacionado, ¿sí? Pero eso es una constitución muy interesante, ¿no? Entonces, ahí, bueno, algunos problemas es que no había entre líneas de negocio la información, digamos, compartida, ¿sí? Y la idea, un poco de esto, es tener estándares o tener, definir una estructura donde todos los procesos, ¿sí? Tengan esta cuestión documental, ¿sí? Cumplir con las cuestiones de norma, tener una plataforma común donde todos mis contenidos estén o puedan ser accedidos de manera fácil, ¿no? Y, bueno, ahí, por ejemplo, ahí está una estructura que hicieron de tanto de datos que vienen en mis procesos como la parte de los documentos, la parte de los físicos, si quieren llamarla así, o electrónica, crear una estructura donde yo pueda tener las cuestiones ordenadas y algo bien importante que hablábamos, ¿se acuerdan la lámina? Por ahí, está muy pequeño, a lo mejor no se alcanza a ver aquí, pero dice búsqueda, ¿no? Simple y rápida. Lo que quiero es otra vez en mis procesos para yo respaldar lo que está ahí por cuestiones de auditoría, por cuestiones de compliance, saber que la información es la correcta, ¿no? Entonces, es importante la búsqueda por lo que decíamos que a veces pasamos mucho tiempo buscando información. Tener a lo mejor un portal único donde puedo meter cuestiones del cliente y tener esa vista que por ahí yo decía, ¿no? Tengo los datos de un cliente, tengo sus documentos, son visibles, los puedo ver y saber que esta persona está ahí, ¿no? Y, obviamente, por ahí hablábamos, también hablábamos de las métricas, ¿no? Tener reportes donde pueda saber cuántos clientes por regiones, por etcétera, ligados a esta parte de procesos, ¿no? Procerx es una, es una, es una compañía de procedimiento de datos estatal del estado del río grande del sur, en Brasil. Aquí, mucho la idea de ellos es proveer soluciones de tecnología a sus clientes que son las personas en general del estado, pero dando servicios también a empresas, bueno, no a empresas, instituciones, dentro del mismo estado, ¿no? Un poco el caso que por aquí presentaron es básicamente un poco eso, pero aquí es a nivel estatal y mucho, como decían, cumplir rápidamente con regulaciones gubernamentales porque van cambiando y mejorar soluciones y aplicaciones que ya existen, ¿no? Finalmente, lo que queremos es siempre ser mejores, ¿no? Y, bueno, aquí es una plataforma que se hicieron para dentro, ahí hay varias divisiones, tienen varias como subempresas que están internamente de eso, crear flujos de trabajo, procesos, por ejemplo, aquí hay un proceso donde hay cuestiones humanas, cuestiones automáticas, finalmente tenemos que tener todos procesos internos ahí, que es bien importante esa parte que yo hablaba, clasificación de los documentos dentro de mi proceso, qué documentos tengo, cuáles no tengo, cómo están en este, digamos, el proceso que va ejecutándose, qué cosas hay y qué cosas no, ¿no? Es visible y al final mi documentación, ya sea interna o externa, digamos, de un cliente de un proceso o documentación interna que tengo, ahí está, ¿no? Está visible y tengo datos. Otro caso ahí, interesante, es este Banco Itaú, Banco Itaú es uno de los conglomerados más grandes de América del Sur, tiene presencia en varios, en varios, en varios países, ellos tienen, ellos, ellos como empezaron, digamos, esta parte, ellos contaban ya por ahí con un Enterprise Service Bus o BPM que son centralizados a procesos, el más enfocado de estos, estos, estos service bus a eso, ¿no? Inclusive, tenían algunas cuestiones de administración de contenidos, pero estaba desligado de procesos, por ejemplo, uno de los procesos que aparentemente, bueno, siendo un banco de guión o un banco de guión o un banco de guión, por tener nuevos clientes sean el proceso uno de los principales, bueno, pues resulta que hay uno por ahí que se empezó a iniciar, que es un proceso de tipo legal, porque ellos en su caso, con un marco muy grande, tienen más o menos como 40 mil, por ahí, órdenes judiciales que llegan por procesos legales, ¿no? Alguien que reclama una tarjeta de crédito, etc. Entonces, imagínense el volumen y todo eso manejado de manera manual, ¿sí? A través de faxes y cuestiones de estas, donde se lleva a muchos problemas, errores humanos, ¿no? y el hacer estas campañas de la digitalización y de todo esto, digo, si es un banco tan grande, el entrar a la digitalización, parece que ahora, pues resulta que en realidad hay muchos lugares donde esa tendencia está apenas empezando, se pueden hacer cuestiones muy interesantes de marketing, y déjenme exponerles un video, espero que sí se escuche, no sé si alguno ya lo había visto por ahí, déjenme exponerles, esto es alguna campaña que hicieron a raíz de las cuestiones de papel, ¿no? Ops. De verdad, voy a ponerlo. Ahí está, vamos a ver si nos deja. ¿Qué pasa si nos deja? Muy interesante, este es un anuncio que salió en Brasil, y básicamente la campaña es Itaú sin papel, aquí estaba enfocado a la parte de estados de cuenta, y como dice, bueno, en el que está en portugués lo que está diciendo es que utilicen el papel para lo que realmente importa, Que en este caso era divertir a un niño rompiendo el estado de cuenta, ¿no? Entonces, puede haber estrategias como decía, ¿no? Esa de IT, de IT, no, donde puede servir para dar promoción, finalmente, ¿qué me voy a ahorrar? Me voy a ahorrar muchos millones en las cuestiones de papel, pero finalmente puede haber un impacto más allá de ese impacto mediático o alguna otra cuestión de eso, ¿no? Y es una cuestión muy, muy interesante que están planteando por ahí, ¿no? Y, finalmente, otra cuestión por ahí que hay un tema más o menos nuevo, que ya por ahí está muy en boga en los Estados Unidos, esto de dictada y procesos de negocios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pudiera haber en el futuro. O sea, esto de DPM y case management, esto es una cuestión que más o menos ya está implementada mucho en Estados Unidos, América Latina, siempre vamos un poco después de implementando ciertas tecnologías, obviamente, pero, por ejemplo, esto va a llegar, Aquí tengo también otro video, que básicamente aquí es como un demo, esto no es una aplicación de un real, digamos, es un, que pudiera hacerse en un momento dado para esta cuestión de dictar con procesos de negocios ligados a esto. Y aquí al principio hay uno de los directores de EMC, déjenme ver si carga. Este sí está en internet, o está en la aplicación en internet, déjenme adelantar un poco. Y aquí básicamente el ejemplo de esto es, bueno, ¿qué es esto de Big Data, no? A lo mejor algunos no conocen ese término. Básicamente es un poco, es tener mucha información, grandes volúmenes, pero no hay volúmenes muy, muy grandes de información. Algo muy relacionado a lo mejor es la parte esta de minería de datos y extracción de datos donde yo extraigo de mis sistemas un montón de información y hago explotación de esta información, de reportes, de tendencias, de todo esto, cómo van generando en la empresa que normalmente están basados en procesos de esto. Pero esto llega, digamos, como que el siguiente paso de eso, donde yo acumulo información en tiempo real de muchas cosas, mucha información para explotarla para alguna cuestión. O sea, he estado utilizando esto normalmente para cuestiones de análisis, por ejemplo, de ADN y este tipo de cuestiones, pero ya mapeado, digamos, a cuestiones de negocio. Por ejemplo, aquí hay un demo, no es un demo que ya cargara, es un, que pudiera hacerse, es una aseguradora donde, donde tiene datos estadísticos de tus clientes, por ahí entra al, específicamente a un, a un usuario, a una persona en específica, ahí Lisa Hamilton, tiene la localización, tiene ahí un mapa de Google Maps donde vive la persona, se le pide, en base a la información, para eso se puede mandar un correo electrónico, ¿sí? Donde ya viene personalizado, se le dice que se le invita a la persona a ser, parte de un programa donde se le instala, por ejemplo, un dispositivo al coche tipo un GPS, donde va a ir reuniendo datos todo el tiempo de cómo maneja la velocidad del auto, las zonas por donde va, toda esta información en tiempo real se va apuntando para hacer un análisis de cómo la persona, por ejemplo, maneja, si es buen conductor, si no, y en base a esta información poder dar un descuento en la renovación de su seguro o ver que a lo mejor no es muy buen conductor y tomar alguna medida para eso, montar la prima, no sé, un seguro, alguna cuestión así, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, todo eso se fijan, es la comunicación, está adelantando un poco el video, pero básicamente es una comunicación que se va teniendo de manera electrónica con el cliente y está apuntando esto, voy a ponerla, de todas maneras la tengo en una lámina siguiente, en una, adelante, básicamente lo que al final se llega a tener, ¿sí? son métricas, siempre las métricas que podríamos tener del cliente, en este caso, cuando es como maneja, el tipo de auto que tiene, ciertos datos, todo tenerlo muy visible en una especie de portal donde puedo tener esta información, que fui recolectando en tiempo real de, por ejemplo, cómo maneja, ¿no? una persona, entonces, eso digamos que es, obviamente esto nos genera terras y terras de información y, bueno, hay sistemas especiales para manejar todo tipo de cuestiones, pero esto va a llegar, esto es como un demo de ejemplo de que pudiera hacerse, pero tarde o temprano vamos a tener en muchos dispositivos o en muchos lugares donde se vamos a estar recolectando información de nuestros clientes y poder generar este tipo de cuestiones, ¿no? Pues muy bien, y básicamente eso es el tema, no sé si tengan algunas preguntas, ¿algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Bueno, ¿algunas preguntas? Bueno, ¿algunas preguntas? Bueno, mientras le damos tiempo a los otros que pudor, felicito por la presentación, me interesó mucho que usted es el primer expositor que habla de algo en lo que yo creo mucho, quisiera que se refiera un poquitito a esa experiencia de ustedes, y los siguientes, los puntos, es el tema de que el asunto del BPM no viene solo, sino que viene acompañado, y esto es cierto para las instituciones públicas, bien, debe venir acompañado de un sistema de documentación de un repositorio de documentos, toda vez que en el caso del sector público las instituciones públicas están obligadas a llevar un expediente de todas las cosas que hacen y el rastro de todo. Entonces es importante, yo vi, ahí usted mencionó una parte de la parte del manejo documental, y quisiera preguntarle si usted ha visto esta necesidad en otras geografías, ya que veo que ha estado por el Banco Itaú y toda esta cosa, este asunto de no solo el tema del BPM, sino la convergencia entre el BPM y el asunto del manejo de documentos para el asunto del expediente. Sí, de hecho, un poco de la idea era eso, el DPM es muy importante los procesos, tenerlos mapeados, pero no perder la idea de que hay cosas que complementan. No nos gustaría que todo fuera electrónico y que se genere así, pero la realidad es que no, en muchos países las regulaciones no los permiten, tienen que haber cosas físicas, guardarlas por N años, tenerlas en bodegas, no se pueden destruir, y la idea de esto es acercar esos documentos. Igualmente, ha tocado otro caso en México donde tenían una bodega y era en la Ciudad de México, la gente, para realizar un documento tipo una factura, tenía que viajar del interior de México a tomar un avión, estar a varias cosas, realizar un papel o una microficha porque estaba en sitio y hacer ese podcast. Al hacerlo digital, en mi lugar, le doy un clic y lo busco. Entonces, hay costos o ahorros donde se pueden hacer en cosas bien simples, no tienen que ser necesariamente, puede ser con clientes externos, pero también puede ser internamente. Hay muchos procesos que al revisarlos no tienen esa parte complementaria y por eso es que se pierde mucho tiempo buscando información. No la tenemos en el mismo sistema, darle un clic sería muy fácil ver una imagen y decir, aquí está, apruebo esto. Y muchas veces no sucede eso. Y es en toda América Latina que en realidad pasa esto. Para decir que a lo mejor ya está muy avanzado la digitalización y ya existe eso. Yo creo que es más un poco en Estados Unidos en general en Brasil. Un banco es muy grande y sin embargo está empezando a la parte de digitalización. A lo mejor hay esfuerzos aislados. A veces dentro de las instituciones existen lugares donde ya hicieron una digitalización muy sencilla, están ingresando documentos, a lo mejor tienen un sistema muy servidor, una cuestión así, pero no están controlando, no tienen un enfoque empresarial, no está regulado, no está limitado. Ese tipo de cuestiones faltan. ¿Alguna otra pregunta? Arturo, la administración de expedientes es ciertamente es como transversal a muchos de los procesos y como decía Jimmy, muchos de los procesos de la administración pública. Yo quería preguntar si este enfoque o estas herramientas se están utilizando en salud. ¿Sí? Sí, todo lo que tenga que ver con regulación, ese sector, por lo menos en Estados Unidos es muy regulado, tienen cualquier cantidad de cosas, más que nada porque en Estados Unidos hay muchas de las cuestiones de las demandas, ¿no? Entonces, guardan cualquier cantidad de documentos de las personas, radiografías, expedientes, las medicinas que se dieron, todo eso, hay mucha cuestión. El problema que yo he visto, por ejemplo, en América Latina en general es que nuestras regulaciones no son tan fuertes ¿no? No exigen tanto eso. Pero finalmente la idea de esto es empezar a tener toda esa documentación para en un momento dado por cuestiones legales poder solventar muy fácil, ¿no? Aquí está toda la documentación y se puede hacer, ¿no? Entonces, normalmente es eso, es complementar estos procesos que ya existen, a lo mejor ya tengo un sistema, ya tengo algo, pero le voy a dar más visibilidad a esa información que a lo mejor la tengo perdida en una bodega en algún lugar. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. 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 Gracias.